Google Instant es una característica del motor de búsqueda que fue implementado en octubre del 2010. Es una funcionalidad basada en Google Suggest y sugiere las frases de búsqueda a los usuarios siendo capaces de ir regenerando los resultados a medida que se va escribiendo, sin necesidad de pulsar la tecla intro. Google Instant funciona gracias a la API de Google Suggest. Este servicio de Google proporciona un listado de formato XML de las intenciones de búsqueda que contienen la frase que proporcionas como valor variable. Este recurso de Google es tremendamente poderoso para la construcción de conocidas herramientas de Keyword Research como ubersuggest que fue adquirido hace tiempo por Neil Patel. Puedes observar como detrás de la variable q puedes utilizar cualquier expresión que sería lo que estarías escribiendo y te muestra en formatos XML los resultados. Si pruebas con otra frase observarás como de manera dinámica te devuelve palabras claves. Por eso digo que es una herramienta muy potente para hacer Keyword Research. Después del lanzamiento de este servicio otros buscadores como Bing o Yandex lo introdujeron también en sus cajas de búsqueda. Bueno, deseo que este vídeo sobre Google Suggest haya resultado útil, si no ha sido así dímelo, si ha sido así díselo a todo el mundo. Agradezco tus likes y si tienes alguna duda, consulta, comentario o un insulto estaré encantado de contestarte. Suscríbete al canal, dale a la campanita y comparte con tus redes sociales para intentar formar de todos una comunidad alrededor del marketing online. Saludos.